Pues miren, esto es lo que aparece como imagen del texto. Y resulta que la imagen no es de La Habana, es creo de Egipto. ¡Mírate! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de cómo ya el presidente López Obrador se dio cuenta de los intereses que hay detrás de lo ocurrido en Haití y también ahora en Cuba donde la mano de Calderón es la mano que está meciendo la cuna en esos dos países. Esto con el objetivo de que sirvan como ensayo para lo que van a hacer aquí en México pero también para aliviar su psicosis del socialismo, el chavismo, el comunismo y todo lo que termine en ismo y esto lo está haciendo apoyado con una especie de cofradía, una especie de club secreto al cual pertenece que se llama Club Madrid y que fue el responsable de haber contratado a los paramilitares colombianos y gringos que hicieron lo que hicieron en Haití y que además contrataron a este grupo que quiso escabechar youtubers que nos mandaron un mensaje por ahí de audio, afortunadamente no nos hicieron nada pero bueno pues el presidente ya lo exhibió y traen apoyo internacional obviamente en Estados Unidos pero Rusia ya les dijo que ni se atrevan a hacerle nada a Cuba porque se van a ver con ellos. Vamos a empezar a desglosar este club al que pertenece Calderón y que ya habían planeado esto de Haití desde hace cinco años atrás con otros expresidentes derechistas. Dice la columna, expresidente Felipe Calderón y Jorge Quiroga encabezan las actividades de la cuarta misión de alto nivel para Haití del Club de Madrid esto se fue gestando desde hace cinco años como les comento en Haití donde finalmente ya lograron quitar al presidente que tanto les estorbaba y aquí está, miren, el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga al que quitaron precisamente por represor y afortunadamente Evo Morales lo pudo vencer pero son puros que están pretendiendo retornar a su poder entonces dice los objetivos es abogar por la celebración de elecciones justas transparentes y demás ya ven que eso es lo que acusan en todos lados para poder quitar regímenes los exmandatarios se han reunido ayer y hoy con el presidente de Haití y que bueno pues con ese intentaron estrechar vínculos para regresar al poder ahora que hay esta crisis en Haití entonces en este sentido vemos aquí la reunión en la que estuvo y que bueno pues ya rindió frutos allá y están haciendo lo propio en Cuba donde por cierto ya el régimen cubano desplegó a los boinas negras un temible escuadrón de choque que tomó las calles para reprimir las protestas en la madrugada porque se estaban haciendo cada vez más y más constantes y más numerosas de hecho hasta Cuba amaneció sin internet dado que pues es un primer paso para dejar incomunicada a la población y de esta manera evidentemente pues tratar de que la gente no se ponga de acuerdo pero lo que no recuerdan es que Cuba ha vivido prácticamente toda muchas décadas sin internet tiene poquito con internet y bueno pues ahí están algunas imágenes vamos a ver algunos videos más adelante que sin duda alguna nos va a poner en un mejor contexto obviamente Rusia saltó al apoyo de de Cuba y advirtió que va a haber acciones destructivas contra los que pretendan desestabilizar a la isla tras las últimas protestas entonces dice consideramos inaceptable que haya una injerencia extranjera en los asuntos internos de un estado soberano y cualquier otra acción destructiva que pueda provocar la desestabilización de la situación en la isla es lo que dijo la portavoz del ministerio de exteriores ruso María Sara Jova entonces en este sentido pues ya le pusieron un estate quieto a Estados Unidos que ya había pues respaldado las protestas y habían salido con el cinismo de que el presidente de Cuba tiene que escuchar al pueblo pues bueno pues ahí está entonces pues esto ya es cocinado por todos estos actores y por eso el presidente lo que hizo fue pues mostrar y desenmascarar a artículo 19 que ha publicado en contra de este gobierno mexicano y publicó una foto falsa que había sido tomada en Egipto cuando allá hubo también una revolución pacífica y que pretendieron hacerla pasar como si fuera Cuba para mostrarle al mundo que todo el mundo estaba en contra vamos a ver préstame artículo 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por Díaz Canel presidente de Cuba en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión poniendo en riesgo a las personas manifestantes primero son ellos para hacer estos juicios como una organización un gobierno se sitúa por encima de todos y define una postura política además si tiene que ver con el periodismo si tiene que ver con la información que se debe de transmitir con objetividad con profesionalismo sin sesgos no de manera tendenciosa pues miren esto es lo que aparece como imagen del texto y resulta que la imagen no es de La Habana es creo de Egipto un montaje esto no la mentira no la mentira es reaccionaria la verdad es revolucionaria entonces los montajes como le gustan a Calderón pues son una constante y vean ustedes también algunos otros videos donde están protestando y dando libertad ¡Pírate! 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 ¡Viviria! 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 Este es el pueblo de Cuba, que si ustedes me preguntan a mi... Aquí vemos cuando llega el ejército. Eso por un lado, acá también. Entonces, como les iba diciendo, si me preguntan a mí, sí creo que Cuba debe tener un golpe de timón. Sí creo que debe cambiar muchas cosas que en la actualidad a lo mejor ya no resultan tan efectivas como cuando recién comenzó la revolución. Creo que es momento de otra revolución, pero desde adentro. Que los mismos cubanos creen que ellos mismos se liberen y no porque les hablaron al oído y no porque la están orquestando desde otros países. Eso es lo que no se vale. Y bueno, pues vamos a ver, el mejor juez será el pueblo cubano. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmen, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.